Con un llamado a los bumangueses para que tengan mesura a la hora de celebrar, se lanzó en el Centro Cultural del Oriente la Feria de Bucaramanga, que irá del 13 al 23 de septiembre. Además de la programación, las autoridades anunciaron las medidas de control para impedir desórdenes relacionados al consumo de alcohol. Aunque la agenda en el 90% es cultural, también habrán unos espacios donde también la gente tenga oportunidad de divertirse. Yo los invito a que lo hagamos con responsabilidad, con límite en el consumo, con horarios limitados, con responsabilidad. Por eso vamos a reglamentar el consumo de licor, espacios donde va a estar prohibido el consumo de licor, espacios donde va a estar permitido. Pero todos los ciudadanos lo que vamos a hacer es acatar con respeto y orden cada una de las decisiones del gobierno. Acataremos las decisiones de la Administración Municipal en los temas de restricción y los controlaremos. Buscaremos efectivamente que en consonancia con todas las demás autoridades, pero principalmente con la participación muy educada y responsable de la ciudadanía, estas ferias terminen mostrando a Santander en buenas condiciones, a la ciudad bonita y no que tengamos críticas diferentes. Dentro de las novedades para este año en la feria, están la eliminación de las fiestas en tarima que se realizaban en las carreras 27 y 33, al igual que la Carpa Cabaret. En su reemplazo, en cada parque de Bucaramanga se presentará una banda sinfónica de la región.